La intención de reabrir o hacer una nueva apertura para las inscripciones de la carrera de enfermería universitaria y licenciatura en enfermería es brindar la posibilidad a aquellos jóvenes tanto de capital, de la provincia o de provincias vecinas que quieran aspirar o tengan la vocación para este tipo de carreras y que no han podido inscribirse, lo puedan hacer. Hemos decidido reabrir la misma hasta el 23 de diciembre y también hemos pensado que una semana, los primeros días de febrero del 1 al 5 también se puedan reabrir porque nos permite el trabajo que se está haciendo desde la dirección de carrera, coordinación de carrera y todo el cuerpo docente de la misma poder reorganizarnos con una apertura nueva para que aquellos chicos y jóvenes lo puedan hacer. Siempre tienen que utilizar las páginas oficiales la página de unlar.edu.ar y si no la página de inscripciones que ahí brinda dentro del campus de la universidad ahí están todos los sitios web donde se tienen que inscribir. Tienen que saber también los estudiantes que todos los cursos de nivelación están pensados para las carreras de salud desde la virtualidad así que si están en otro lugar que no sea la capital de la provincia también tienen la posibilidad de inscribirse realizar el curso de nivelación de las materias cero y luego ya se planificará con tiempo y con la debida notificación cuando comenzarán las actividades presenciales. Por ahora son todas actividades virtuales así que todos aquellos jóvenes pueden aspirar a ingresar a este tipo de carrera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!